La de cosas que pasan en los banquillos, ¿eh? ¿Pero qué falta es esta? ¡Ah, ve! Se ha dado una buena hostia. Estás perdiendo el balón. ¿Cómo para perdérselo? Gol de Gundogan. El Barça acaba de allanar el camino y Xavi, que huele sangre, le dice a Araujo... ¡Ronald! Siempre Fermín. Siempre Fermín solo. ¿Vale? Están dos para uno. En el Madrid. Más de uno muestra preocupación y, para colmo, quepa va y se la juega en salida de balón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Usted está loco o qué? En un clásico. Como para jugar con los nervios de la gente. ¿Pero qué falta es esta? ¡Falta de Gabi! ¿Pero qué dices, hombre? Protesta a Xavi por una falta en contra. Ahora turno de protesta para Nacho. Cortita y al pie. Esta sí. Esta sí. Tu madre. Miren, hablando de fútbol. Vinny no es el Vinny de siempre. El doctor dice, ¿qué haces? Y José Luz se tapa la cara. Ahí al fondo viene acompañado de Gabi bien cariñosos el uno con el otro. Y ahí aparece Araujo. No hay nada. 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 ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Eso es falta. Y con caricia facial incluida. Nada. Otra vez Vinny. Que vuelve a perder el balón. ¡Fodas! Es falta, poga. Y Carlos a punto de comérselo. Estabas perdiendo el balón. Haciendo mal. Cazzo. A Carlos se le entiende. Al igual que se entiende como Xavi dice algo tipo, falta. Antes de que Ferran haga este placaje y salga peor parado que Vinny Jr. Le has dado un golpe, ¿no? Se ha dado una buena hostia. Le dice Xavi que no se pierde una. Y Carlos. Javi. Javi. Perdiendo y con toda la tranquilidad del mundo mientras Xavi baja a Santos del Cielo. Como si ambos pudieran predecir el futuro. Jude le da la vuelta al marcador y entonces David es alta por Carlos con altos niveles de euforia. Y Ancelotti Sr. le espera pensando algo como Mio Figlio. ¡Puesto, eh, el Madrid! Momento cambio para perder tiempo. Carlos da un nombre y enseguida llega un miembro del staff que chilla. ¡Lucas! Por él es San Livini Jr. empujado por Rafinha. Escuchando como Chendo le dice ¡Ya está, Abini! Y diciéndole al línea ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Está loco! ¡No me toques! Hasta que Carlos aparece para llevárselo de ahí. Para zanjar el capítulo del ¡Estás perdiendo el balón! Y poner triunfante el punto final al clásico ante su amigo Javi. ¡No me toques! ¡Está un evento! ¡No me toques! Y golfe.